Buenas noches, tengan todos ustedes amigos. La Comisión de Historia y Cultura de los Mochis AC, por mi conducto, les presenta otra historia de la Compañía Azucarrea de los Mochis, en los festejos de los 102 años de su fundación. En 1965, se instala un segundo tandem de molinos en la fábrica. Después de los mejores resultados, se obtuvieron 140,270 toneladas de azúcar. Ese año fue el último en el que el sistema de acarreo de cañas es realizado a través de góndolas movidas por máquinas de vapor, el ferrocarril, y eso es sustituido por camiones. En 1975, inicia el proceso de mecanización del campo. En 1977, el Grupo Sáenz traspasa el control accionario del ingenio al gobierno federal. En 1990, el consorcio AGA adquiere el ingenio azucarero al gobierno federal, iniciando de esta manera una etapa fuerte de inversiones y de mejoras. En 1996, se construye la empresa filial Agrícola Oguira, Sociedad Anónoma de Capital Variable, con el objeto de producir y comercializar caña de azúcar para el ingenio y todas las necesidades. En el 2004, se inicia una etapa de descuido al campo cañero, se comienza a reducir la superficie de siembra de caña y se viene una crisis muy grande. En el 2009, el consorcio AGA declara el ingenio como insolvente, económicamente hiciera sus puertas por primera vez en toda su historia. En el 2010, como una respuesta ante un problema social y económico para la ciudad de Los Mochis, se viene esta situación. En el 2011, se incorporan cerca de mil hectáreas al cultivo de la caña, para sumar un total de 8 mil hectáreas, listas para la zafra del 2012. En ese mismo año, el ingenio de Los Mochis inicia con la implementación de un sistema de gestión integral, partiendo de una planeación a largo plazo, obteniendo por primera vez la certificación de un sistema de gestión de calidad basado en las normas internacionales del ISO 901-2008. Para el 2012, el ingenio de Los Mochis da otro paso. Recibe la certificación de un sistema de gestión de seguridad alimentaria, también bajo el ISO 2012. Todo esto hace que obtenga en la ciudad de Los Mochis y el ingenio el primer lugar en muchos de estas partes. El 13 de marzo de ese mismo año, el ingenio obtiene el objetivo como empresa socialmente responsable, reafirmándola como una organizadora comprometida con una gestión responsable como parte de su cultura, su estrategias de negocios. En menos de una década, el ingenio de Los Mochis será reubicado a un lugar mucho más apropiado porque al estar en medio de la ciudad, rodeado de varios centros comerciales y vialidades importantes, cada vez es más difícil el acarreo de la caña. Se dice que la construcción del nuevo ingenio se estimula, podría darse dentro de algunos dos, tres años más, cuando mucho cuatro, será rescatado totalmente el campo cañero sin problemas de plaga y con buenos rendimientos. Ahorita aquí hay muchos problemas económicos en el azúcar a nivel internacional. Muchísimas gracias por su atención. Soy el profesor Ernesto Gatica Moreno, socio fundador de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis y AC. Nos vemos el próximo viernes.